Creo que ahí empezó... A ver... Voy a textear... A ver... Estoy segura si empezó esto... Amor... ¿Qué pasó? Dime... Estás muy baja... Te escuchás muy bajo... Subite a tu micrófono... Subítelo al máximo... Ya... Ahora... Y alejá el ventilador... Alejá el ventilador... Me voy a mutear... Pero te estás muteando desde la transmisión... O sea, no te estás muteando en verdad... liked... Pero... No temb McCarthy en la explains... todo Berlá... Ok Splash, te muteaste en el Discord Todos te escuchábamos de afuera No, no muteaste el stream No hice nada malo Si, menos mal Pero como se mutea el stream Viste el iconito del parlante Que está al lado de la barra del micrófono El iconito del parlante ¿Dónde? A ver, déjame mostrar El stream, vos agarraste Y te bajaste el volumen al mínimo del micrófono Ah, ya, mic Claro, ahí muteas el micrófono Pero está Igual ahora no es necesario Ok Bueno, vamos a empezar con esto Tú te encargas Pero tenés una estática tremenda ¿En serio? Tenés tremenda estática, Splash Subime a mí Subime a mí que me escucho bajo ¿Por qué tengo estática? Capaz que por el ventilador, no sé Sí, sí, lo debes 来源 Gracias Muchas gracias Entonces Adiós Gracias Parc Gracias. 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 Aunque ustedes no sepan, Claw, antes de Dimitri, es mi jugando supremo. Era el Dimitri original, el Dimitri Prime. Así que sí, hacemos un stream un lunes porque justamente... Bueno, la música del menú lo está respetando. Me pone feliz. Selecciona el nivel de dificultad. Esto nos paga. Ya. Normal, voy a jugar. Yo lo veo con tremendo delay, así que no le voy a dar tampoco mucha bola que digamos. Que no esté en inglés, que no esté en inglés, que no esté en inglés, que no esté... No, está en español, parece. Está en español. Que no esté en español, que no esté... Que esté en japonés. Este... Pensé que ibas a estar jugando el soccer. Ay, qué bonita eres. Él era el rubio original. Qué bonita. Bueno, el arranque es igual al juego original. Es igual la música. Lo que yo estaba haciendo. Ay, esto me trae tanta nostalgia. De hecho, estoy contento porque ya dentro de poco me voy a traer las cosas. Y entre las cosas que me traigo, me estoy trayendo el formato físico del Final 7 original para Switch. Así que... Así que... Yo quiero las voces en japonés, ¿se podrás poner? Yo... No sé por qué, pero tengo tremendas ganas de volver a jugar la versión antigua. Ay, pobrecita. Me dio pena. Igual se ve re bueno, ¿no? Tiene más detalles que el juego original. Sí, no, no. Obvio que eran... Pero no sé. Vamos a ver si lo supero. Bueno, eso es igual al juego original. Tiene muy buenos detalles. Eso es igual. Esa vista de Midgard es igual. Dusk, ¿para cuándo el tráiler estilo de precio de la historia? ¿Sabes lo difícil que es el tráiler? Aparte, yo casi nunca hago los tráileres. Dusk, no seas manco con los controles, por favor. ¿A qué te referís? Por ser manco con los controles. No te sé. ¿Los trimiarás, Dusk? ¿El Final original? No sé. ¿Todos vamos a sufrir una vez más cuando muera Erick? No, yo no sufrí. Yo lloré cuando murió. Yo lloré cuando murió. Y vos por fin me amasaron hasta aquí. ¡Ay, se me fue la piel de gallina! ¡Qué hermoso! ¡Esto es cruel! ¡La parte con tomar este título! ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Están los soldados de eso ahí! ¡Araklos se baja! ¡Oh! ¡Estamos! Igual hasta ahora son todas cinemáticas que hemos visto en los trailers. Dice que no nos escuchamos casi. Bájale un poco el volumen al juego. Bájale un poquito del mezclador de volumen. Ya se lo bajé. ¡No! ¡No, no, no! 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 Ahí tendrían que salir... ¡Barrick! ¡Barrick! ¡Jajaja! ¡Aguante! Bueno, los otros... Más o menos lo identificaban. Pero Barrick... ¡No! ¡Yo quiero la voz de Sakurai! ¡No! ¡Lo quiero en inglés! ¡Quiero la voz de Sakurai! ¡Quiero la voz de Sakurai! ¡Quiero la voz de Sakurai! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Se ve hermoso! ¡Se ve hermoso! ¿Tiene el mismo motográfico que el Final Fantasy XV? Si no me llamo. ¡No! Creo que es un poco más pulido. ¡Obvio, obvio! ¡Estás arriba! A ver cómo se juega esto. ¡Ah, mirá! O sea que podés atacar de manera interactiva, Ben. ¡Ah, es como los Kingdom Hearts! Calma las hormonas que están diciendo, Flash. No creo que así. ¡Ya subí a nivel 7, para! No, es que ya te lo dan nivel 7. Al menos respetaron eso. Al menos respetaron eso. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la espada de Clown! ¡Se le ve la materia! ¡Ese puntito, chicos! ¡Es la materia! Son lindos detalles. ¡Qué lindos detalles! ¡Uy! Hechizos, objetos... Está todo en orden. Claro, sube a nivel 7. Bueno, eso lo preservaron. Porque con la primera batalla, tú subías de nivel en el juego original. ¡Ay! ¡Se me fue la piel de gallina! ¡Ves todo! Hola, Dusty Splash. ¿Cómo va todo? Yo igual lo estoy viendo con mucho delay, así que voy a prestar atención a algunos poquitos detalles. Nada más. ¡Es donde puedo verlos! ¡Hay más detalles! El Sprite antiguo de Barre parecía gordito. Acá está mamadísimo. No, es que era la idea. ¡Y yo pensé que... ¡Y yo pensé que eran todos hombres, vos! ¡Qué mal a mí! La Barre era puro músculo. Yo pensé que era todo hombre, vos. La Barra BTC se llena con el tiempo. Y al atacar con... ...cuadrado, con una carga, está llena. Tu personaje puede realizar acciones especiales. Mmm... Según lo que tengo entendido, es muy... ... y no herpes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Voy! Yo pensaba que eran todos hombres, vos. No, no. Una de las muchachas se... ¡Ah, podés evadir! Mira. Ponerle uno... Big's Wedge... ¿Y cómo era que se llamaba la... ...la muchacha? ¡Yo me acuerdo! La traducción es una mierda... No, no, pero... Estás mirando los diálogos... Big's Wedge... ... y la muchacha cómo se llama, vos. No me acuerdo. Y yo pensé que era hombre... Perdón, muchacha. Si, si, si... No, no, yo sabía nada. Yo no Me encanta el efecto de las partículas Adios chicos, no me gustó No me gustó Bueno... ¿Cuál es el Mega Man 0 que te dio un poco más de ganas de jugar? Honestamente el 1 O sea, a mí el que más me gustaba y que me lo jugué completo Fue el 1 Porque esto me hace acordar... El 3 lo dejé por la mitad Y el 3 y el 4 lo dejé por la mitad Usame para abrir cofres El 2 no me gustó Ya, eso es un... Ah, Jess Claro, era Vix, Wedge y Jess Ahí tenés cofres para abrir ¿Estarás sufriendo? Me pregunto Pero la Playstation 4 mía está del otro lado de mi habitación ¿Estarás sufriendo? No, si no la escuchás de ahí es que no Yo cuando jugaba a Monster Hunter lo escuchaba desde el baño A ver si hay referencias ¿Listo? Ahí hay otro cofre, Splash Me encanta ver las referencias Toto, 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 toto ¡Qué buen Zelda! A Eris no va ¡La granada! No me acuerdo si había granada Sí, habían, habían Eran ítems que vos arrojabas Duman Duman Me recomiendas usar... Para... Tener un buen deck de Blue Ice Duman ¿Qué recomiendas para tener un buen deck de Blue Ice en duelos? Bueno La última caja que salió Tenía a la Dama del Mago Oscuro A la Dama del Mago Oscuro A la Dama de Ojos Azules Al Sabio de Ojos Azules Al Dragón Espiritual Blanco de Ojos Azules Que son tres cartas que hay que tener obligatorias Es todo buen mazo de Blue Ice Cloud Cloud Strife ¡Bien! Y él no es un soldado que más Él es profesional Más OPEN que la mierda Ahora estoy sintiendo la PS4 La PC es re silenciosa Pero si yo encuentro está sufriendo De hecho... Capaz que mañana me pongo a jugar un poco Duel Links A... A streamear un poco Duel Links Me imagino que la demo va a terminar Cuando desactives el reactor ¿Qué tengo entendido? Capaz que cuando... Eh... Cuando llegas al tren Wow, te escapas en el tren Puede ser Megaman Clásico más difícil para ustedes Yo diría que el 9 Mirá que bueno, pone los diálogos en un costadito Eso está bueno El 9 se me hace difícil Mirá el detalle de los diálogos A la izquierda Si Para que no te pierdas lo que dijeron antes Lo que dijeron... Mirase, Globo HD Yo quiero ver un cuadro ahí en el computador Que diga bien Allé voy Si no dice Allé voy Me voy a enojar ¿Duty Splash? ¿Cómo les cayó la muerte de Luis Alfonso Mendoza? Como el orto Si, mal Mal Este... Más que nada Más que nada Más que nada Por el hecho de que fue una muerte... Fue una muerte... Súbita Así de golpe Porque... No es que murió por una enfermedad ni nada Lo asesinaron Lo asesinaron Más que nada 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 Que nada Más que nada Gracias. No puedo ver tuite, estoy jugando... No, no, yo estoy chequeando tuite. Aparte, justamente, como Flash está streameando esto directamente desde su PC. Porque mi televisión está lejos. No tiene toda la serremita, aparte está jugando en la PC directamente. O sea, tenés conectado la Play 4 al monitor. El día voy a hacer una recoleta para mi segundo monitor. Segunda... ¡Ah! ¡Para! Ni yo, ni yo, Splash. Ni yo, Splash. Ni yo, Splash. Nada, mentira. Como fue una cosa sumamente espontánea surgida de la nada y que Flash lo está streameando. Por eso que directamente en la pantalla tenemos solo la demo. No hay layout, no hay... No hay... No hay Twitter, no hay nada. No hay barra de donaciones, no hay nada. De hecho, hoy pueden no donar. Después de lo que pasó en el... En el VX. Vos, me confundes porque no es parecida a las puertas. No, es que aparte ahora tenés la cámara sobre ti. Por eso vivo, me confundes mucho. ¿El original qué? Estoy acostumbrada... Bueno, eso se parece al original. Ahora sí. Ahora me ubiqué. Que empiezan a abrir las puertas. Ya vi la película de Sonic y sí me gustó. Sí me gustó. ¿Creen que salga un port del Final Fantasy VII Remake en Switch? No. Sí, pero muy downgradeado. Y no creo... Recuerda que ahora tenemos Witcher 3 en la Switch. Cuando antes... Antes Witcher 3 era como el juego que necesitabas una PC con reactor nuclear para que te corra bien. Y ahora lo levanto a la Switch. Una Switch. Dos. ¿Jugaste alguna vez Crash Bandicoot? Sí, pero los originales de PlayStation 1. Ah, el modo... Es verdad que este juego tiene un modo clásico. ¿Eh? Tiene el modo... ¿Cómo es? El... No, mira el detalle del perro. De los perros, eh. Sí, son los perros. Tiene el modo pasivo. Capaz que la demo no la incluye. No, no, pero por un momento la incluyó. Tiene un modo... ¿Cómo se dice? Por turno. Las ganaciones del beta fueron tremendas. Por turno. Fueron tremendas. Aunque igual... YouTube fue... Se agarró una tajada grande. Fue grosera la tajada que se agarró YouTube. ¿DU ya entraron a clases? Todavía no. Todavía no. A nosotros todavía nos quedan unas semanitas más de... Sin empezar. Pero... ¿Es un modo así turno por turno? Tiene un modo, sí. Como que se hace una cámara lenta. Una cosa rara. No puedo revisar los cadáveres. Porque ese brillito en los cadáveres se me hace como que tiene un hito. Están listos. No me gusta la voz de Kyo en inglés. Si no es Akunai me voy a enojar. Quería mostrarles un fanart que les hice a Dusi y los mostraré en otro directo que estén con tu... Claro, no, sí. Hoy fue algo muy rando. Aparte, de hecho, no sé cuánto vamos a... No tengo japonés. Me quiero matar. La idea era justamente probar la demo y ver qué tal está. También recomendarles a ver si vale la pena comprarse el juego. Splash lo va a comprar igual, no tiene problema. Sale mi cumpleaños, chicos. El 10 de abril, aguante vos. Juegazo que sale. Igual lamentablemente, lamentablemente dudo que lo tengas día 1. Sí, no, lamentablemente... Porque si lo compramos día 1 tendríamos que pagarlo bastante caro acá en Uruguay. Y aparte no tenemos la garantía de que esté acá en Uruguay día 1. Porque, por ejemplo, X Uruguay suele traer bastantes juegos y a veces logra tenerlos de estreno. Pero nunca es una garantía. Y es bastante caro. Yo le dije, Splash, mira. Si querés, te compro el Animal Crossing, te compro el Final Fantasy. Pero me lo traigo de afuera. Claro. Lo traerlo de afuera significa tener que esperar. O sea, yo fui capaz de esperar 3 meses por el Shovel Knight. Tú tenés que ser capaz de esperar mínimo 3 meses por el Final Fantasy. ¿Qué? Lo que hoy... No. No. Igual algún regalito te voy a hacer. Me lo voy a terminar comprando yo, me parece. Ay, Splash. Qué horrible. Aguantá tus hormonas. Aguantá tus hormonas. Voy a asegurar nuestra ruta de escape, ¿vale? Tú vas a ir y te encuentras con los otros. Para hacerlo más tolerable. Ah, está en el salón de clases decorando. O estará haciendo las decoraciones. No sé nada de Final Fantasy, pero creo que se ve bonito. El soldado Illinois lo aprueba. A ver a algunos reactores. Entonces, ¿cómo llegamos a la pared de abajo de Marco Storridge? ¿Y Doom Eternal? ¿Alguien piensa en Canelita? ¿No estás jugando a Doom Eternal? ¿No estás jugando el meme de Canelita jugando Doom Eternal? ¿Tienes que romper la mano y lo maté? ¿O es él solo un pequeño bebé? Perdón, perdón. Estoy prestando atención. Oh, ya empieza, Clo. Ya empieza. ¿Cómo podemos hacer esto con tú o podemos hacer esto sin ti? Quiero ver la escena cuando Clo enloquece. Literalmente. Quiero ver esa escena. ¿Cómo la van a interpretar acá? Acá cuando plantas los explosivos hay como un pequeño guiño. Que le viene como un flashback. Era perturbador esa escena. ¿Por qué son tan caros los juegos en Uruguay? Porque no hay un distribuidor oficial acá en Uruguay. Y tiene impuestos. Acá lo que directamente hay es particulares. Que se toman la molestia de conseguir o hacer acuerdos para obtener los juegos. Mirase, Clo. Lo que implica pagar impuestos, pagar mucho dinero. Mirase, Clo. Justifica el hecho de que ellos lo tengan que vender caro. Pero no es un recurso que yo quisiera utilizar siempre. O sea, si yo dependiera de los juegos que venden exclusivamente acá. No podría ni tener ni la mitad de los juegos que me puedo comprar. No te preocupes. Biggs va a tener la puerta abierta pronto. Lo que dijo Dusper en Argentina. Claro, es que no hay una sede oficial de Nintendo en todo caso. Tres, dos, dos. ¡Fasta, estoy bien! Dime, pará, perdón, perdón, estaba preciando atención. Ah, yo estaba perdido en la película. Mira, mi clon HD. Sentí, sentí esta música. No, yo estoy retrasado con el stream. Aparte, este, para poder preciar atención. No me quiero escuchar nada Voy a llorar Tú estás hablando Y Flesh Ni lo hace Clau Perdón Dimitri, pero Clau es mejor Lo dijo Obvio Es que Clau fue el primero Él siempre sabe sólo lo que decir ¡Claro! Es una buena cosa que sé a alguien que nos puede dar la pasión No sé a quien más podría hablar con nosotros, pero... ¿qué puedes hacer? Ah, entonces estamos bien ¡Claro! ¡Claro! Parece que los elevadores están en otro lado ¿Te gusta apuntar ese botón? Sí O sea, no es Kifa, ¿verdad? No es muy mi negocio, pero... ¿Para conseguir la materia de los caballeros de la mesa redonda? ¿Cómo van a hacer todo eso? Uy, ya empezamos la locura Más que eso, yo tengo curiosidad por ver cómo van a hacer el mundo El Overworld Hay un nuevo top de los bandos en forma directa ¿Viste un top de los bandos en una directa? Y lo mencionaste Sí ¿Ah, mira? Hay gente que sí acuerda Ah, bueno, esos son los más antiguos Esos son los de hueso... Los de huesos negros, como diría... Como diría... ¡Mira por... ¡Esta música! ¡Plash! Yo estoy retrasado con el stream No estoy escuchando nada de la transmisión Estos ratos parecen que se llamarían Avalanche, señor Me mude Mira los tipos Hecho en HD, no Igual esta escena ocurría mucho más adelante Sí, sí, pero la música me encanta Bueno, amor, a ver, toma en cuenta las limitaciones del Arte de John 1 Bueno, comentamos que esta vuelta el Dome y cumplió de sobremanera Literalmente Splash está saboreando el avión ¿Te vas a quedar ahí y pretendes que no te escuchas un plan de llorar en dolor? ¡Soy que lo puedes! ¿Es verdad que escuchas? Un detalle que es destacable de todos, absolutamente todos los Final Fantasy Incluyendo el 13, es la música La música es algo majestuoso de todos los Final Fantasy Hermoso No me gusta la voz de Claude No me gusta ¿Notaron que el negro tiene la voz de Kratos? Yo no lo estoy escuchando Ni idea No, yo el día que lo tenga lo voy a poner en japonés Quiero escuchar a Sakura Ya, aguante, Takashi o Sakurai Takashi o Sakurai, lo tengo escuchar Me pregunto cómo será la persecución en motocicletas Bueno, esa parte tiene que hacerla súper épica Justo, estén con él para mí, ¿no? Aguante Barret Debería haber pedido más dinero Barret habla como un negro genérico Un negro genérico no tendría un Mega Booster Ecológico no salió Barret ¿Cómo se nota que no se acuerdan del juego original? No se acuerdan Barret era tremendo ecologista Pasaba rompiendo las bolas con el tema de la materia Y el maco que extrae... Por eso a veces chocaba con las ideas de Claude Siempre como que... Claro, por esa pinche pizza Por esa pinche pizza Barret se especializa en ataque a distancia Obvio ¿Era así de exagerado en el Final 7? Sí, totalmente Sí, era muy exagerado Barret siempre fue exagerado Mirá, estoy controlando a Barret Buena Ay, no me gusta el sistema este Pero Barret, Wala Déjame en mi batalla por turno Ah, estas son las máquinas de miércoles Que te enfrentabas en el juego Mirá que bueno Uy, chavo, me cuesta este sistema No me gusta Bueno, ¿para qué te vayas a adaptar? Carga fue forante Mira Igual creo que... Creo que ni leíste el tutorial De cómo usar a Barret Sí, no Lo voy a... Es una demo No le presto atención Claro, pero Presta atención, Sclach La pelea es solo de Barret en la torre ¿Por qué él debería ser esguísimo? Uy, la pelea de Barret con su amigo ¿Cuántos ATC 10 es la precuela del 7 Por la asociación de los principales de energía del guiño? Y... No Los Final Fantasy como que ocurren todos en mundos diferentes No es... Igualmente Hay guiños como que Han habido teorías a lo largo de los años No, no, no No, no Ya han hecho tu trabajo Al final Realmente No 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 ¡Ahhh! ¡Puedo haber hecho eso en mi propia vida! ¡Pero que es lo que se puede! ¡Suscríbete! Empezaron las clases en mi país y me tengo que levantar a las 6 am. ¡Suscríbete! Estos streams son la mayoría de los fines de semana. Este fue un caso puntual porque la demo salió hoy. Y es como que... ¡Splash! ¿Te animás a stremearlo? ¡Si dale! ¡Nada! ¡Claro! A parte, justamente como la Play 4 no necesita capturadora para stremear... Es como que... ¡Ya! ¡Hagámoslo! Mira, acá Pocat te dice que prestes atención a los tutoriales porque te van a matar. Bueno, el escorpión de porquería... Me hizo... Al escorpión no tenés que atacarle la cola cuando la tiene parada. En el juego... ¡Claro! ¡Eso mismo! ¿Vos sabés cuántas veces perdí por no darme nunca cuenta? Porque estaba en inglés el juego. Igual... Vos ves un aguijón parado... Lo que menos harías es que atacar. Y yo creo que me has hecho así algo antes. Pero... Yo seguro que has hecho este tipo de cosas antes... Ya. ¿Y que el Final 14 era el mundo después del C? ¡Claro! ¡Exacto! Es como un pequeño peligro para obtener la sangre. Solo manténgase a esos pequeños años que estés en mí. El Age of Cerverus está bueno, pero es muy raro. A parte de toda la historia centrada en Vinter. El Crisis Core, yo no lo jugué, pero dicen que es un tremendo juego. ¿Han jugado algún Kingdom Hearts? Yo jugué el 1, y el 1. El 1 me re aburrió. El 1 me re aburrió la navecita de porquería. A nadie le gusta la parte de las naves. ¿Esto no está? ¿Y ahí ves que te llevaste puesto los laster? ¡Esto no estaba! Bueno, Flash, pero igual ahora hay cosas nuevas. Igual me encantan los efectos de luz y ambientación. ¡Y estamos casi en nuestro objetivo! Flash, por favor, no te lleves puesto los laster. ¡Ay, no! ¡Aquí vamos! Si estaban, solo que te aparecían justamente durante las batallas Si, oh shit, here we go again Por eso dije eso El Kingdom Hearts 1 es horrible en la nave El 2 mejora notablemente Hasta se presta para perder mucho tiempo ¡Claro! La física mas grande que tiene el Kingdom Hearts 1 es la nave ¡Aquí vamos! Quiero ver como hicieron a la nave el viento fuerte ¡Ay, el viento fuerte! La nave de Steve Yo quiero ver si se animan a censurar el hecho de que Steve puma ¡Sí! Bueno, quiero ver eso Si que era tremendo misógino Steve trataba como el orto de su esposa ¡Aquí vamos! No está la magia de Electro, no lo sé Esto, sinceramente, es una demo Tiene que estar porque tiene la materia equipada Capaz que te la van a hacer usar en algún punto Que te van a enseñar a usar Bueno, Clone, por lo que tengo visto Tiene una materia equipada Ahí tienes una parte en el menú donde dice hechizo Igual están buenas las peleas No son como que dos toques las terminas No como que las tenés que... Las tenés que sufrir Muérete, bien Yo me acuerdo que en la parte del inicio inicio me ponía a farmear Quiero que... En la cola de Fenix Bien de Feneron Como hacen Brave King, feo Dos en King of Hearts 3 y la nave es mejor que Star Fox Zero Subirme un cacho a la barra de dificultad O sea... Que Star Fox Zero Un juego que... Un juego que se boicoteó a sí mismo por los controles Sí, eso te va a hacer un año ¿Eh? ¿Saldrá Arma Esmeralda? Es mi favorito No lo sé ¿Tendrían qué? Pero eso es muy casi al final del juego Eso es el segundo disco El segundo disco que andas a ver cuándo se va a lanzar O sea, el segundo disco del original Acordate que el primer disco En la Play 1 iba a... No, amor, pregunta en este juego No, en este juego no sé En este juego tiene pinta que va a ser solo Midga Porque acuérdense que Alma, Esmeralda y Rubí y todo eso Aparece en el segundo disco casi en el final Casi en el final del segundo Casi en el final del segundo disco O sea, más o menos por la mitad Arma Esmeralda Arma Esmeralda era la única arma que vos la tenías que derrotar Sí, obligatoria 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 para responder Después el resto eran como... Otatías para conseguir Arma Diamante Arma Diamante Arma Diamante era la que estaba bajo el agua Ay, las escaleras me re quemó Arma Rubí era la que estaba en el desierto Que es la más difícil de todas Sí La del agua estaba bueno Me encantó la del agua Y arma última Es la que vos tenés que derrotar La que tenés que perseguir por los cielos Para obtener el arma final de Clover ¡Esmeralda, chicos! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! 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 El Electro ahora Ah, lo tiene él ¿La materia la tiene él? Bueno, no sé En China's Memories ¿Lo jugaste en la Game Boy Advance o en la Play 2? En ambos Aunque primero lo jugué en la Game Boy Advance Bueno, esto de las escaleras es bien del juego Es bien del... Pero lo veías de otras perspectivas Está bueno Pero está muy buena la reproducción del mapa Porque estoy siguiendo mucho Hay un cofre al final de ese pasillo, claro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Vamos a hacer esto No detrás de las escaleras ¿Qué opinan de los fans tóxicos del K-Pop? Ni siquiera sabía que el K-Pop tenía fans tóxicos Ah, esmeralda es el que está debajo del agua Diamante es el obligatorio Ah, arma diamante es el obligatorio Genova, ¿cómo será? Me pregunto también Genova Genova ¿Cómo serán los pedazos de Genova? Porque cada vez que te cruzabas con Sephiroth Te... Te enfrentabas como a una... Un tentáculo de Genova ahí Qué pesado, bicho Eh, cambió de personaje Comparto, ahí está Ay, yo me acuerdo todo lo que parmeaba en las zonas donde... Sí Una vez... Una vez que obtenés la materia Morpho Sí, la Morpho Yo... Pasaba venciendo los enemigos que te daban los ítems Que aumentaban los stats Llegué a tener... Llegué a tener... Llegué a tener a todos los personajes con 9, 9, 9 en todos los stats O 2, 55, lo que fuera el máximo en el juego Lo que fuera el máximo en el juego Hmm... ¡Qué confianza! Me acuerdo cuando vi el Omni Slash en el Smash Pensaba que era un copy-paste de... Del Final Smash de Ike Pero luego vi que efectivamente se originó el Final 7 Claro, no El Omni Slash O el Omni Látigo Como lo decían en el juego... En el juego... En el juego en español Ay, la voz de... Este... Nació... Nació en el Final 7 De hecho, justamente La cuestión que en el propio trailer se lo haga a Ike Es justamente una referencia A que su Final Smash se parece Bueno, se viene... A ver cómo lo van a representar acá Esto es lo que a mí me costó No... No, cuando yo lo voy a poner a ver No entendía qué hacer El escorpión de miércoles Bueno... Vamos a ver si Little Stamp realmente puede Cotar la mano que alimenta Hmm... ¡Vámonos! No, 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 no No, no, no No, no... ¿Qué piensas de Biles en Smash? ¿Qué piensas de Biles en Smash? A mí me gusta Está muy OP el personaje Ay, no... El escorpión Se vienen las Fs Las Fs Acá hay que enfrentarlo ¿Aca hay que enfrentarlo? ¿O va a ser como el Play 1? No, tenés que enfrentarlo Aunque... Eh... Tenés que enfrentarlo con el... Con el... A Contrarreloj Ah, no me jodas ¿Ves que te dije que cuando plantaba las bombas? Ay, ¿qué dice? ¿Podías elegir? What? ¿Hasta ahora? Opiniones del... De la demo Me gusta mucho la perspectiva Pero... Estoy confundida con los controles Ah, igual los controles creo que después tiende a aprender Ponele 30 minutos, Flash Qué boluda, puse 20 Que no sabía que podías elegir ¡Las Fs! ¿Dónde están las Fs? Así que acá te enfrentás al escorpión Eso lo respetaron Hay que romperle la guardia Hay que romperle la guardia No, eh... Uh... Vamos a cambiar de personaje, ¿ok? ¿Tienes algo que quieras decir? ¿Tienes alguna manera de esquivar los ataques? Ay, me confunde los controles ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No puedes esquivar! No puedes esquivar Pero enfocalo al... Confunde, vamos Confunde Igual me da curiosidad ver cómo se esquiva No estás disparando Estás disparando por cualquier lado, Flash Sí, pero me... Ahí está, ahí estoy esquivando Mira, ya agarré la onda Ay, te agarró a Barre Pará ¿No puedes usar hechizos? ¿Dónde está a mí? Ah, tienes que... Tienes que fijarlo con R3 ¡Ah, como en Bloodborne! Con el R3 te enfocas al enemigo ¡Ah, el piro! Buena ¡Buena! Tiene la magia de fuego Entonces tiene equipada la materia de fuego este ¡La de Piro! ¡Ay, no me gusta! ¡¿Qué te va a extender vos?! ¡Ay, Flash! Son débiles con el Electro Sí, de hecho, el Electro le hace bastante daño Bueno, vamos Barret ¡Vamos! ¡Vamos, Flash! No se quejes, tú puedes Tú querías el remake ¡Electro! ¡Bien! ¡Vamos, Barret! ¡Oh, sí! ¿Viste lo damage que hice? ¡Ay, el Electro me hizo cagado! Me consume mucho pe... No, y bueno, se la arranqué del fuego, Splash A lo mucho podrás tirar uno o dos Electro ¡Bien! Además, originalmente 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 A menos que levelearas la materia No podías utilizarla más de una vez Sí, es verdad Ahora me acordé de eso ¿Qué diablos es eso? ¿Una barriera? Nunca he visto una defensa que antes ¿No? No me la imagino jugando LOL Intentó jugar LOL He 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 ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! ¡Hm! ¡Esta es mi turno! Tienes que atacarlo cuando tenga la cola hacia abajo Cuando tiene la cola parada No hay que atacarlo, Splash ¡Jala cola, mierda! ¡No creo así! ¿Es racista decir que Barret tiene la típica voz de negro? ¡No! ¡No hay que atacarlo! ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! Aunque no me extrañaría que apareciese Frana así a decir ¡Oh! Barret habla como yo! ¡No lo ataques Splash! ¡Esta es mi turno! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Yo estoy lastarinando a mi hijo! ¡Esta es mi turno! ¡Para entre 24 a 18 años es un Peacúngail! ¡Suscríbete a mi mar efe! ¡No pagaste nada Алиna! ¡Ah! ¡No apagastele por el orilla! ¡Lasas expresiones這種 chicos! ¡Dios ibá Heroes! ¡ PDH! Dictos Sam &viemiu Estoy atrás de Splash Si estoy atrás Que bicho de mierda Siempre me hizo la vida imposible Me quedé sin pociones Ah la stamina se... Está complicado no? Me confunde demasiado el sistema este Yo creo que después siendo agarrado en la mañana O sea que entiendes a lo que voy Yo vengo del... De tu casa, Benny Hace años que no juego al Final Fantasy Eso no tiene nada que ver Este modo de juego es nuevo Bueno, tiene una mezcla del 15 Tiene una mezcla de todo ¿Cuándo regresará al Casino Beta? De hecho, Fran tenía muchas ganas de hacer un Casino Beta Yo no había podido Y todavía no se ha dado la ocasión Probablemente algún fin de semana Algún domingo Algún día que emboquemos un torneo a buena hora Ya tengo límite Ya tengo límite Sí, con todo el daño que recibiste Hola gente, ¿cómo está el juego? Está bastante bueno Lo veo muy bien Tengo que ir a la mitad Tengo que ir a la mitad Tengo que ir a la vez Tengo que ir a la mitad Tengo que ir a la mitad ¡Los unos 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 unos! ¡No! ¡No! ¡Lo no funcionó! joder, venga, venga ay, que asco ese bicho por favor esta mas pesado que en el play 1 acá te dicen que intentes defenderte con R1 mas que evadir los misiles podes bloquearlos no evadir ahhh ah, que haces? oye, que haces? no no, no esta detente Still alive? try helping the next time if you give a shit Tengo que curar cuando tengo la oportunidad. No lo hagas. ¡Es mi turno! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que pasa! ¡Pero de estos controles es cuestión de acosucular! Por lo que estoy viendo, hay como muchas opciones que tienes que elegirlas rápidamente. ¡Ay, si no, esto me entreguero! ¡Esto es mejor! ¡Ah, o sea, yo soy de los RPG tradicionales! Pero los veo... Jugables. Tengo que hacer algo sobre estas ruedas. Tengo que hacer algo. ¿Otra barrera? Tengo que curar. Se devaluó bastante. Él y tu amigo. Creo que es buena partida para comprar. Muy buenas noches para ambos como están. De hecho, me dio curiosidad a ver cuánto está en Ebay aquí de Robo. Pensé que el de GameCube está caro. El de GameCube está a $15 dólares. El Amiibo y el Fuego. El de GameCube está a $135 dólares. El Amiibo y el Fuego. Y el de GameCube está a $135 dólares. Uy, que claro que se robó el de GameCube. La GameCube se ha disparado los juegos de una manera escandalosa. Pará, pará, estoy concentrado. Ah, estoy concentrado. A ver. Carlos Roxanne dice, este es un híbrido raro de muchas cosas. No te acerques. No te acercas. Si, cobre detrás de esto. ¡Puedes respirar! Abre. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Ahora, ¡Vá! ¿Qué pasó? Acá que bajó un defray Tienes que cubrirte en los escombros, Flash ¡No, Barry! ¡No te muera! ¿Has jugado el Jet Set Radio? ¡No! No bajes la guardia, Flash Cubrirte en los escombros ¡Oh, ya! ¡Ah, yo lo hice! ¡Ah! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¿Quieres más? Tienes a Claude en la mierda ¡Vamos! ¡No! ¡No nos vamos a dejar que esto nos empiece a ir por aquí! ¡Bienvenido a la luz! ¡Ey! ¡Está haciendo esa cosa de nuevo! ¡No me hago nada más,ijaos y espontáneos! ¡Ey! ¡Está haciendo esa cosa de nuevo! ¡Vamos! ¡itas는데! El cerro del reino ¡Viva la justicia! la guerra de apócolis va a ser una película ambientada con el estilo de los nuevos 52 va a tener a la liga de la justicia oscura y a los team titan contra contra trigo dos harás un stream de crazy taxi creo que es flash ay que bueno el límite de barret el gran tiro si chaison ya me está matando el castillo de escalón dice ya la vi está buena con todo y si me están diciendo está muy buena la película de superman red zone pero me estoy aguantando de verla con para verla con protomar no es contra dark side es que es contra trigo ni contra dark side o sea están los dos ahí detrás de esos escombros si ya sé pobre barret quedó en la lona ya ahí cobra un poco de vida ya le estaba agarrando la maña poquito lo que es muy pesado el robot eso está muy larga la pelea contra el robot eso dos te emociona el bravel y de fall 2 sí pero no tanto como a protomar creo que creo que el anuncio del bravel y de fall 2 desencadenó el hecho de que se compre la su izquierda ya cagué qué te pasó perdiste apreté mal un botón y no pude esconderme me hizo mierda acá te dicen que uses más la habilidad de audacia de barret bueno y los mató a los dos oh y los mató a los dos bueno ahora ya sabes lo que tenés que hacer plas oh Oh bedrock eso fue cruel ya que? hoy los hizo cagar que paso? 30 minutos, me tengo, me va ¿Por qué estás pausando, Flash? Tengo Flash ¿Pero no te quedes en silencio, mujer? Estoy concentrada Me pasó la batalla final de... ...del... ...del Fire Emblem que me tuve que concentrar para hacer la estrategia Ya, bebé Estás en un stream, hay que hablar Doomman, ¿me has jugado el Metal Warrior? Sí, es tremendo fregazo, pero no lo tengo ¿Cambiaste el tiempo de la bomba? Sí, lo puse a 30 minutos Recuerda la defensa, Flash, te está diciendo Flash se sintió Me gusta el estilo de combate dinámico de Kingdom Hearts Y con unos toques de mecánicas del Final 14 Le da un toque de originalidad a los combates Y el tiempo para las acciones es perfecto Para los nuevos RPGs ¿Y el tiempo para los nuevos RPGs? Ya, ¿le destruí una barrera? Oh El tema es que los action RPGs, este... Tienen un estilo... El que viene justamente los RPGs por turnos, al inicio a veces le cuesta Ya ves nada que no se pueda dominar ¿Puedes silenciar a Megaman que está tirando spoilers? He 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 he, es mi momento de brillar O ir a caer en flames ¡Punqueza! Ya, silenciar a Megaman Lo voy a silenciar por... 30 segundos Por 300 segundos Si no lo cambiamos pronto, esta cosa va a matar a todos Más hablando, más disparo ¿Cómo vamos a levantar a ti? No sería mucho de una arma si fuera fácil ¡No complementares al Scorpion gigante! ¿Cómo será la serpiente que está en el lago ese que no te deja pasar, vos? La que necesitabas un chocosí o sí para esquivarla No te quedes ahí, me ayuda a salir, dammit Descubre rápido ¡Muy bien! El asunto frontal no es bueno Quiero ya a mi Megaman 12 Vamos a ver qué es lo que anuncian este año de megaman Dale con la silla, Flash ¿Estás miedo o algo? ¡No! Doof pregunta ¿Piensas hacer una review de Megaman Fully Charged o no? Porque... Ya te gané, nomás por curiosidad Bien No, yo hice primera impresión No me la vi completa Sin Chocobo no hay avance ¡No! ¡Bien! ¡Lo hiciste tan fuerte! ¡Esta es la esperanza! ¡Dale todo lo que tienes! ¡Bien! ¡Dale todo lo que tienes! ¡Eres una bonita! ¡No me salga! ¡No me salga! ¡No me salgas! ¡Aquí con todas las barreras! ¡Ataques con todas las barreras! El primer jefe lo que tiene es que es un matabobos. Incluso en el juego original, la gente le atacaba a los bobos cuando tenía el aguijón parado. Y se podía matar. Como el primer boss. Es para filtrar mucho a los descuidados. ¿Estás bien? No es tan bueno que yo sería, si hubiera intentado ayudar a mí. Seguí y regrupé. ¡Sí, lo haré! Voy a tener que hacer esto por mí mismo. ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Por eso hay una ataquita que te parte al medio. La primera vez que jugó el final siete murió en la polia contra el escorpión. Sí. No, tú no estabas, claro. No, me habías contado. Sefirot va a ser tremendo jefe De Dark Souls, claro Es que en silla se presta Tiene una música así Tipo foro de iglesia Va a ser como un enfrentamiento Tipo contra un Fermita de ángel Un ángel caído Si, no Fuera de juego Es una batalla de Dark Souls ¿Estás en la batalla de Dark Souls? Just shoot ¿Dude cómo esperas A que se estuvo Bueno, ya la vi en los trailers Me encantó Vencieron hermoso De hecho Kifa creo que fue de las primeras Primeras waifus de los videojuegos Yo no soy de tener muchas waifus Pero cuando tengo una Me encargo de este hue ¿Dos has jugado el Metroid Ceronico? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿El Metroid Ceronico me encantó? Pero Una cosa que Va Es como recompensa Y no a la vez Es que cuando logras El 100% de los ítems El jefe El jefe final final Se vuelve prácticamente Imposible Es una locura Lo difícil Que te vuelve El jefe Una vez que obtenes Todos los ítems Y te he ido a la vez Pusin Tú Si te vienes a una Play 4 ¿Qué juegos te conseguirías? Ya los conseguí El Shadow of the Colossus Y el Digimon Sol Y el Silver Club Al igual que el Naruto Y el Caballero del Zodíaco Todos los juegos Que yo le terminaba Comprando Splash Muchos de esos Los compraba Porque yo los quería jugar Igual que en la Play 3 Que en la Play 3 Me había comprado El South Park Para poderlo jugar Splash Ni lo va a tocar Ese juego ¿Eh? ¿Qué hacemos? No te hagas UNA PILA Tienda de cubos detrás de ese délilo ¿Qué haces? Oh, no, ¡no! ¡Algo con su bien! ¡Pedate atención! ¡Pedate ahora! ¡Pedate de nuevo! ¡Cúbrete, Flash! ¡Cúbrete! Sí, no sé qué hice. Bueno, pero Flash, concéntrate. ¿Sabes que cuando tira los láser? Te va... Vaya, Barret lo mató. Acuérdate que el láser tienes que cubrirte con los hombros. Acuérdate que el láser tienes que cubrirte con los hombros. ¿Qué es el planeta? ¿Eh? He usado una cola de fénix. No tengo... ¡No tengo escuela de fénix! Sí, ya... ¿No tenía? ¡Ya la usé! ¡Oh! Flash está de mal modo. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora te quedaste sin Barret. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el planeta? ¿Ah? Eh... Flash está muy concentrado, yo creo que tú no le hablarías. ¡Esto se frustra! ¡Vamos! ¡No le salen las cosas y se frustran! ¡Ah! No lo podés curar con pociones a Barret, amor! ¡Ya sé! ¡Me estoy curando yo! ¡Ya! Cubrite con los escombros. No tiene mucha ayuda en cualquier modo. ¡Ah! No tiene mucha ayuda en cualquier modo. ¡Ah! 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 Al menos cuando veas que caen escombros sabés que te tenés que cubrir. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es el juego? Si el juego sale en formato físico, capaz que me tienta a comprarlo, no diga uno. Igual no creo que sea un juego que cueste lo que sale en AAA. Pero me dio curiosidad del juego, sobre todo porque está ambientado en la última temporada, que eso sí no me la vi venir. Si el Clash logra ganarle solo con Claude, tenemos que donar, por supuesto. No tiene mucha ayuda en general. ¿Quieres dejarme detrás? Vamos. Ahora. ¡Vamos! El juego traje de la vida. ¿Qué es el juego? ¡Ah, no! ¡Esto es lo que se me hagan! ¡Tengo un límite! ¡Esto es lo que necesitaba! ¡Para que no! ¡Esto es lo que va a tener en el juego! ¡Esto es lo que se! 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 Tengo que hacer algo sobre estas ruedas. Tengo que hacer algo sobre estas ruedas. Tienes que quemarte la cabeza para estarlo venciendo. ¿Qué es el planeta? Espero que pongan la parte de las abejas. ¿Las abejas? ¿No querrás decir el hotel de las abejas? Esa parte ya la confirmaron. Y eso es lo que todo el mundo estaba esperando. Sobre todo el Claude travestido. Tengo que curar. Tengo que curar. Ahora, ¡vá! ¡Vamos! ¿Aquí no haces? Sola. Tengo que hacer algo sobre estas ruedas. Creo que van a sumar a todas las armas originales. De hecho, que aparecían más armas de las que se terminase enfrentando en la cinemática cuando escapan de la Tierra. ¿Por qué odio Francesco se nota que no viste el reto pasado? ¿Quieres que te quede atrás? ¿Por qué odio Francesco se nota que no viste el reto de la Tierra? ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que heal! No sé si llamarlo humor básico Porque te estuviste cagando de risa de una tipa borracha Una tipa que filmaron borracha en una discoteca Y que la estaban arrestando y se agarró a las piñas con los policías ¿Cómo gritaba la tipa? ¡Qué bizarro ese video! Arrestaron a una tipa borracha acá en un baile acá en Uruguay Y dice, ¡Ay! ¡Me vas a arrestar! La tipa es así a la langa Le arrancó la libreta a uno de los policías Y se la tiró a la mierda Y después le encajó una trompada en policía, vos Ahí ya la... Ahí ya después la tiraron así Se la... La esposaron toda y la tipa gritaba, vos ¡Qué video bizarro ese, vos! Y Flash me dice, llevo media hora cagándome de risa de esto ¡Ayuda! No tengo mucha ayuda en cualquier otro lado Claude travestido, protoman Yo le meto el piso Así es, protoman En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchero Ahora, ahí se enloqueció ¡Oh, mira! ¡Barret se movió! ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Está como loco! ¡Se cura! ¡Dame! ¡Tenés que se cura! ¡¿Una?! ¡Sí! ¡Tenés poca vida, Flash! ¡Tenés que se cura! ¡Tenés que se cura! ¡Derviii! ¡Ay, Splash! ¡Ay, Splash! ¡Ay, Splash! ¡Ay, Splash! Estaba así derrotarlo ¡Ay, Splash! Bueno, ahora aprendiste a jugar Así que evitá que te maten a Barret Sí, tipo, lo sé, loco Pero no tenía pociones ¿Cómo querés que me cure? ¿Loco? Cuidando a Barret y su materia de cura ¡Pero Barret estaba muerto! Porque dejaste que lo mataran Dale, Splash, la tercera es la vencida No hay otra opción, ¿no? No hay otra opción, ¿no? No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción ¿Por qué siempre el negro es el primero en morir? Uy, acá con los betas no paso Murieron dos antes de que muriera Fran ¡Hm, eh! ¡Hm, eh! ¡Parapeñamos la espérame de la cosa! ¿No te dije que te utilicen la magia? ¿No pensaste que fueras llena de mierda? ¡Parape lo que quieras! ¡Parape lo que quieras! ¡Parape lo que hazlo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EY!!! ¡Vamos, Splash! ¡Vamos, Splash! Splash está callada porque está toda seria, toda... ¡Volking Boy ha donado 20 pesos mexicanos! ¡Muchas gracias! ¿Qué hay en el refrigerador de Darth Vader? ¡Helado puro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Esos chistes me deprimen, más que alegrar! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Vamos de Clash! Igual ya se nota que le agarraste el shake. ¡Vamos de Clash! ¿Cuándo el stream de Thunder Raiders con Proto Vieja? Igual tenemos que pasar primero los otros dos juegos de la tormenta. ¡Ahí! ¡Atáquenlo de la derecha! ¡Adiós, soldado, chico! ¡Vámonos lo que tienes! ¿Te animarías al Persona 5 de Royal ahora que va a salir en español? O sea, el hecho de que salga en español para mí es irrelevante. Me hubiese gustado que hubiese salido para Switch. ¿Qué haces si estás acostado en tu cama con la luz apagada y ves al ropero flotando? ¡Másil, le disparas a Frank! ¡No! ¡No! ¡Eso estuvo bueno! Otra feria. Creo que es mi turno. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace un fran en la nieve? Un blanco fácil. Vamos a probar esto. No solo luchas. Adapte. Es que ese fue un momento tan random. Me lo acordé de la nada y no pude hacer otra cosa más que reírme. El top está lleno de momentos memorables. Ese top 25 está bueno. Flashbacks del gusano. Y Flash, ¿cómo se mata el gusano? Flash está muy concentrado. Solo se escuchan los bojones. Perdón. Dove, ¿por cuánto dinero compraste a Fran? No, yo no lo compré. Si ves su tarjeta dice dueño, dos puntos gustos. No, yo no lo compré. No, yo no lo compré. Faltó el Mega Sword de Fran. Es que eso salió en un beta. Había falta el top de los momentos en el beta. Comité esa! Hijo de eso! Justo es un hombre de cultura. Se dio Biblia Negra. Fue de los primeros primeros. ¡Cuidado la cuarta! No quieres ser golpeado por ese laser. ¿Eh? ¿Entonces, qué hacemos? No te hagas golpeado. Haz cobre detrás de ese desierto. ¡Vamos! 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 Tengo que memorizar el ataque. ¡Vamos! ¡Biblia Negra! ¿Ya llegamos a esa hora de la noche? Ah, eso lo cubrí en otro esprime. ¡Hadda! ¡Taillaser! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¿Qué dijo Dios cuando creó al primer negro? ¡Demonios! ¡Este se me quemó! ¡No! ¡Ya tengo nuevos chistes racistas! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 El humor racista, el humor negro, me encanta. Sobre todo porque es un tipo de humor que está muriendo, lamentablemente, por todo lo políticamente correcto. Están matando el humor negro. Además, toman en cuenta que muchos de los primeros en reírse de los chistes negros son los propios negros. El humor es tan negro que juega el básquet en Estados Unidos. El humor negro es como las piernas. Unos las tienen, otros no. Bueno, creo que avancé un poco más. Estoy agarrando un poquito más la onda. Esta parte es la que no... Hay que romper los escudos. Tienes que tomarlo rápido o nos escondemos. ¡Ja, ja! ¡Estoy muy adelante de ti, Bert! En España están muy ofendidos, la verdad. Pero que... Qué sé yo, yo siento que no es un humor iniente. No es que... No, no, no... Es humor negro. Ya se sabe que es un humor subido de tono. Y no es para cualquiera. Fuera de jugar, no es para cualquiera. Si sabes que a ti te ofende el humor negro, no lo escuches. Porque si lo escuchas es porque buscas a ofender. O sea, le queda nada, le queda nada, le queda nada. Vamos a hacer esto. Duh, que son diez negros en una pared blanca. Código de barras. Este es el avión. No, gracias, es que es un negro en la luna. Ahora es nuestro turno. Hace unos reales danos. Estos listos. ¡Toma! ¡Moriste! Un clásico. Estamos en la época de los ofendidos. Claro. Porque, por ejemplo, la mayoría de los chistes que yo escuché. Y esto presta la atención a los argentinos, sobre todo. La mayoría de los chistes de negros que yo he contado en fila de stream. Provienen de un programa que conducía a Roberto Pettinato. Que Roberto Pettinato contó todo el comediante argentino. Que tenía un monólogo que era el gato de verdadero. Él se ponía una marioneta en la mano en forma de gato con guantes de voz. Hay que huir. Ok. Otra vez. Sí, ahora hay que huir. Y ese gato... Y ese gato... Yo me sabía de memoria al otro. Este no. Y ese gato era lo más... ¡Bien! ¡Splash! Y ese gato era la cosa más racista que había. Porque hacía chistes misóginos. Hacía chistes de humor negro. Y justamente era acompañado por... Este... Ay, no me acuerdo como se llamaba este otro comentarista. Este otro comentarista argentino. Este... Yo me sabía de memoria al otro. Y... Y era como un monólogo. Y era como un monólogo que tenía este hombre. Aparte, el conductor estaba bebiendo un vaso de whisky. Mientras conversaba con la marioneta. O sea, era un programa de después de las 12 de la noche. Era el típico programa que daban a la una con él. Este... Y... Ah, pero la media hora arrancó recién aquí. Bueno, Plasha, a correr. Seguí a barrer. Hay una parte en la que vas a tener que liberar a Jesse. Y creo que se le quedó una pierna atorada en una... Sí, sí, sí. Hay que ayudarlo. ¿Cómo era que subía...? No, quiero estar en búa batalla. Es que aparecen enemigos acá. Igual tenés media hora. Es como que... Colorado, te doy media hora para soltarme. Algunos los van a tener que reventar para que no te jodan. Acá subes más rápido que en la Playstation 1. Eso es verdad. ¿Por qué no tiene la interfaz de siempre que ha sido esta? Es porque... Es a veces... Ah, es verdad. Respetaron eso. Muy bien. Es Splash la que está... Streameando desde su PC. Y como justamente la demo salió hoy, así... Este fue un... Un directo completamente... Improvisado. ¿Estás bien? ¿Qué pasa si en una reunión de amigos la conversación se torna oscura? Fácil. Mi héroe. Mi héroe. ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es que se llama esto?! ¡Ayúdame en el chat! Cuando se juntan varias personas... que van pasando una por una... te ponen en una especie de pedestal a decir cosas, hacer chistes de humor... pero recontra sarpado... de una persona estando esta presente. Que tiene una palabra eso. Un Rose. ¡Ahí va! Un Rose. Gracias. Gracias. Yo por ejemplo. Cuando me vi el Rose, le hicieron a Charlie Sheen. Digo, las cosas que decían. Cuando le hicieron el Rose a Charlie Sheen. Fue tremendo. Y justamente haciendo alusión a la droga, al SIDA, a todas las minas con las que se acostaba. Era lo más suave. Y ver a personalidades así como Feebo, como Mike Tyson. O como otros comediantes. Haciendo, eh, haciéndolo mierda. Y él loco estaba ahí sentado, cagándose de la risa de sí mismo. Para mí eso es una reunión de amigos exacto. Y ese es el tipo de humor que justamente la gente que transgrede, que la gente... Políticamente correcta, intentan censurar. Y a mí no me parece correcto. Porque el humor, el ser capaz de burlarse de uno mismo. El ser capaz de reírte con las bromas que hacen de uno mismo. O de los estereotipos formados alrededor de uno mismo. Este, SIDA RIZA. ¡Claro, Boca! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, Flash? Te perdí. Puedo huir, me perdí. No me gusta lo... Pero te estás arrinconando. ¡Me mató! Están cagando a ti. ¡Me mató, creo! ¡Ay, Dios! ¡No me dejan ir! ¡No me mataron, Splat! ¡No me mataron, porque te van a hacer lo mismo! ¡Tienes que pelear, Splat! ¡No te van a dejar en paz, si no! ¡Pero no huyas! ¡Pelea! ¡Pero no huyas! ¡Pelea! ¡Si no te ríes de ti mismo, no puedes reírte de nada! ¡Eso define lo que es lo políticamente moderno! ¡Claro! ¡No se pueden reír de ellos mismos! ¡Por ende, tienen que borrar la comedia! ¡Claro! ¡Es una lástima! ¡No me mató de vuelta la puta madre! ¡Claro, tenés que vencer a los enemigos, si no, no avanzás! ¡No te dejan avanzar! ¡Esta madre me dejan, pa! ¡Pero es que tenés que matarlos, Splat! ¡Tienes que llenarles la barra de fatiga para poderlos atacar! ¡Claro, tenés que atacarlos constantemente! ¡Claro, tenés que llenarles la barra de fatiga para poderlos atacar! ¡Claro, tenés que atacar! ¡Claro, tenés que atacar! ¡Claro, tenés que atacar! ¡Claro, tenés que atacar! ¡Vamos, Splat! ¡Ahí lo aturdiste! ¡Claro, la puta madre, vos! ¡No tengo estamina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Morí! ¡Juego terminado, la puta! ¡¿Moriste?! ¡¿Cómo moriste?! ¡Sí! ¡Ay, Splash! ¡Estás jugando sin ganas! ¡Qué demo más larga! ¡Es que debe de cubrir todo el escape de la base! ¡Dale, Splash! ¡Ya, vos! ¿Qué? ¡Ya tardes! ¡Ya es muy tarde, vos! ¡Terminando! ¡No, no! ¡Tenés que terminar la demo! ¡No! ¡Ay, Splash! ¿Cómo morís en Final Fantasy? ¡Oh! Que no me gusta este sistema, pero... ¡Ah! ¡Te manqueaste un montón, Splash! ¡Ay! ¡Pero las risas no faltaron! Bueno, Splash. Termina la transmisión. Ok. ¡Splash! Se tinteó. Bueno, muchachos. Nos vamos yendo. Me he acostado a dormir. Me he acostado, dormí estoy cansadísimo. ¡Ay! ¡Splash se tinteó! Se terminó el stream. ¡No me gustó! ¡Splash se tinteó! Bueno. Bueno, muchachos. Nos vamos yendo. nos vemos chicos que pasen bien besitos chau chau